No existe oro y plata Que puedan comparar El precio de tu sangre Por la humanidad En respuesta a tu gran bondad Nos postramos para adorar Apasionados por tu amistad Que vida eterna nos da Preciosa sangre de Cristo Que hermoso sacrificio De gracia que me rescató De amor que me perdonó Preciosa sangre Oh, de mi gloria Tú mi salvador No existe oro y plata Que puedan comparar El precio de tu sangre Por la humanidad En respuesta a tu gran bondad Nos postramos para adorar Apasionados por tu amistad Que vida eterna Que vida eterna nos da Preciosa sangre de Cristo Que hermoso sacrificio De gracia que me rescató De amor que me perdonó Preciosa sangre de Dios Preciosa sangre De amor que me perdonó Que hermoso sacrificio De gracia que me perdonó 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 Sí, señor Sí, señor Sangre Sangre Que me eliminó Sangre Que me rescató ¡Oh, oh! Gracias.